8 8 va a ser este bolso 8 mañas porque son estos de algodón y teñidos naturales también trabajamos también con por ejemplo el balestrán y esto es y esto es escama de paiche y esto es el cunca y esto es es un cac este es un cac este es un cac este es un cac este es un cac de paiche también de la señora la señora va a entrar por aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Música Sí, almohadas. Y este color, ¿y los mismos le dan? ¿Las también de ahora se dan? ¿El color es natural? No, eso no. Los colores naturales son colores de tierra, colores así como este. Estos son naturales. Así les este, cartucheras así con tejidos. Estos bolos para niños. Así, con colores naturales. Por ejemplo, este es palillo. Palillo y estas son hojas. Teñidos naturales también hacemos con tejidos naturales. Pitirishi, creo que se llaman. No sabemos en España. Tejidos. 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 En algodón primero. O sea, en el material algodón. Desde el punto del algodón. Luego lo hacemos puchka. Y lo hacemos así. Es un vestido. Un vestido porque es este. Tukuyo y teñidos naturales. Para niños, pero todavía no le hemos pintado. Para niños así bebés. Este es Kushmande en esta tela Tukuyo. Falta diseño. Falta diseño. Así como de la niña. Falta diseño. Y estos son flechas. Este treinta. Chiquititos. Treinta. Treinta y niña. Este es para varón. Y con iconografías. No. Para mujer. Esta es para mujer. Esa es para más grande. Para niñita. El de varón es una así. Pero el de lilo lo compran ellos. En blanco. Sí, nosotros lo damos. Este es para tejidos. Ese es para... Los hombres hacen así, corona, corona, pero nosotros sí estamos avanzando, las mujeres. ¿Y a dónde lo venden? Cuando hay ferias o ya conocen a nuestra tienda acá en Andara, siempre vienen a comprar así a ver. Para vender en virtuales, que nos está ofreciendo para compartirle nuestro cartero, nuestro vestido de cucho, para publicarlo en las redes sociales y venderlo. Y eso nos ayuda también a nosotros para poder sobresalir, porque con eso nosotros nos mantenemos las mamás artesanas, más que nada. ¿Tú crees que eso sea posible? Sí, sí se puede hacer posible, ¿no? Con la ayuda del Ministerio de Cultura. Ahora, el Ministerio de Cultura le va a ayudar. Más bien agradezco todo eso, que nos están apoyando. Y todavía no nos han dado todavía. ¿Cuánto les van a dar? Tres mil. Estamos llenando una ficha donde, para qué vamos a comprar y todo eso. Estamos llenando todavía fichas y todavía no nos están. Hemos, ha sido oportuno hasta el 15 de diciembre. Y hemos llenado todo eso. Nos apoyó el profesor Nero. Estas comunidades ancestrales tienen un rico bagaje cultural. El mismo tiene que ir trasluciéndose a través de un trabajo en el arte, en la bisutería, en la artesanía, y que debe llegar a todas las localidades y a todos los pueblos del Perú y del mundo. Esto implica también la posibilidad de incluir ese inmenso bagaje de conocimiento, con lo que viene a ser también la tecnología, que hoy por hoy es una manera también de poder apoyar a esta producción importante que tienen estas comunidades. Es en ese entender que complementamos estas actividades de esta manera, para que estas puedan producir esta artesanía orientada a poder comercializar y a mejorar la calidad de vida, desde luego, de cada una de sus familias. A veces, cuando nos piden bastante, ya compramos también algodón. Pero cuando es así, para nosotros, cuando no tenemos dinero para comprar, nosotros mismos sembramos algodón y lo hacemos en cuchica y sale así. Claro, yo también hacía cuchica. Sí. Sí, está bien diseñado su vestido. Sí, está hermoso ese vestido.